Buenas tardes a todos. Mi nombre es Brayabhakti de Vidassi y voy a compartir con ustedes hoy el verso 68 del capítulo 2, continuando con esta sección de versos. Entonces voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando. Gracias por ver el video. Estamos en eso, terminando el capítulo 2. Entonces les pido si me pueden confirmar que se vea y se escuche bien, sobre todo que se escuche bien, si alguien puede comentarlo, puede escribir, que se escuche bien. Así podemos empezar. Bueno, mientras voy a cantar algunos mantras para pedir las bendiciones de mi maestro espiritual, de Shira Prabhupada y de los devotos. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él les ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Amén. 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 un verso que se refiere directamente a Krishna, para que nos ayude a entender este verso y su significado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, veamos el verso. Por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Significado por Jala Prabhupada, Jala Jala Prabhupada. Uno puede contener las fuerzas de la complacencia de los sentidos, únicamente por medio del proceso de conciencia de Krishna, u ocupando todos los sentidos en el trascendental servicio amoroso del Señor. Así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se pueden someter los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano, sino sólo manteniéndolos ocupados en el servicio del Señor. Aquel que ha entendido esto, que únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna, se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia, y que uno debe practicar ese arte, bajo la guía de un maestro espiritual genuino, recibe el nombre de Sadaka, o, en otras palabras, es un candidato idóneo para la liberación. Le doy de nuevo el verso. Por lo tanto, o tú el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Bien, entonces, esta es la última sección de versos de este capítulo 2, que tiene 72 versos. En esta última sección de versos se explica cómo volverse fijo en la conciencia de Krishna. Este capítulo, recordemos que se llama Resumen del contenido del Gita. Entonces, en esta sección de versos se van a presentar las preguntas de Arjuna. Esto de Arjuna quiere saber cómo reconocer a una persona que esté situada en la conciencia de Krishna, es decir, un alma autorealizada, un stita pragya, que esta palabra se repite en este mismo verso, que es una persona con conciencia divina, que utiliza su inteligencia para servir a Krishna. Bien, entonces, estas preguntas tienen un significado interior. Entonces, las vamos a repasar muy brevemente. Estas preguntas son, la primera era, bueno, ¿cuáles eran sus síntomas generales? Después, bueno, ¿cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Y cómo camina? Esas son las cuatro preguntas de Arjuna. Entonces, al preguntar cuáles eran sus síntomas generales, Krishna va a ir respondiendo todas estas preguntas en este capítulo, en esta sección de versos. Con respecto a los síntomas generales, Krishna va a decir que es una persona, un stita pragya, es una persona que no tiene deseos materiales, que tiene la mente purificada, que encuentra satisfacción solamente en el ser. Después, a la siguiente pregunta, ¿cómo habla? Esta pregunta viene a decirnos que, en realidad, esta pregunta se refiere a cómo son afectadas su inteligencia y sus palabras por el afecto, la ira o la neutralidad de otras personas, de terceros. O sea, ¿cómo responde? Entonces, Krishna va a responder esta pregunta diciendo que un stita pragya es una persona que se cuánime en la felicidad y la aflicción, que está libre del apego, el temor y la ira, que no se ve afectado por el bien ni por el mal, que está fijo en el conocimiento perfecto. En la siguiente pregunta, ¿cómo se sienta? Es decir, ¿cómo es su mentalidad cuando sus sentidos se abstienen? Krishna va a responder que un stita pragya utiliza sus sentidos solo para el servicio de Krishna con base en un gusto superior puede controlar sus sentidos. Y, por último, la última pregunta es ¿cómo camina? Esta pregunta está en la sección de versos que nos compete en estos últimos días, los que estamos estudiando. Entonces, esta pregunta se va a responder desde el verso 64 al 71. Entonces, el cómo camina se refiere a cómo utiliza sus sentidos. Entonces, Krishna, en esta sección de versos, va a responder que un stita pragya ocupa sus sentidos de forma regulada bajo los principios de la religión. Entonces, en este verso específicamente se explica que el control de los sentidos, Prabhupada va a explicar en el significado que se logra a través de ocuparlos en el servicio de Krishna. Entonces, en consecuencia, podemos entender que únicamente por el proceso de conciencia de Krishna estamos usando nuestra inteligencia y que debemos hacerlo bajo la guía de un maestro espiritual. Acá cuando Prabhupada dice en el verso y aquel que ha entendido esto, entendido esto, qué es esto, es únicamente que mediante el proceso de conciencia de Krishna se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia. Es decir, que nuestra inteligencia va a ser bien utilizada a través del proceso de conciencia de Krishna y siempre bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Es decir, con una persona que tenga conocimiento y tenga experiencia, eso es lo que es un maestro espiritual, que tiene el conocimiento suficiente para poder guiar a su discípulo y tiene la experiencia en la práctica para poder enseñar. Entonces vemos que cualquier persona que quiera aprender algo, cualquier cosa que queramos aprender, vamos a buscar a alguien que tenga el conocimiento y la experiencia. Bien, entonces Krishna a la vez en este verso empieza diciendo tasmat, el por lo tanto. Esto se refiere a que a lo que acaba de decir, si está como concluyendo, entonces, por lo tanto, entonces, es lo que acaba de decir, lo que acaba de decir es, lo vemos en el verso 267, la clase que dio Prabhualadeva el día viernes. Él se refirió a esto que dijo antes, el verso 67 dice, así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentre en el agua, asimismo, uno solo de los errantes sentidos en el que se concentra la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Entonces, todos nuestros sentidos buscan ser satisfechos de alguna u otra manera. Y si nuestra mente se enfoca en siquiera uno de esos sentidos, nuestra inteligencia se pierde o se desvanece. Es lo que dice este verso, que puede arrastrar nuestra inteligencia y concentrar nuestra mente en uno de esos sentidos. Por eso Krishna dice, por lo tanto, está concluyendo y llama a Arjuna de Mahabajo, recordándole a Arjuna que él es un guerrero. Le recuerda que él es un guerrero y que él con sus poderosos brazos somete a sus enemigos de la misma... somete a sus enemigos. Entonces, le está diciendo que de la misma manera que él somete a sus enemigos con sus poderosos brazos, de la misma manera él debe someter a la mente para controlar los sentidos. Entonces, ahora es el momento en que Arjuna tiene que probar que es un Mahabajo en la batalla de Kurujeta. Vemos que esto de volverse un Istita Pragya es algo recurrente en el Bhagavad Gita que se va repitiendo a lo largo de todos los capítulos. Vemos también que nadie quiere seguir reglas y regulaciones porque todos queremos disfrutar sin límites, que no nos digan lo que podemos o no podemos hacer. A la vez, Krishna está diciendo acá que si queremos ser un Istita Pragya, una persona con conocimiento trascendental, una persona consciente de Krishna, una persona con conocimiento divino, el control de los sentidos es muy importante. Bien, vamos a seguir con esto, con el control de los sentidos. Bueno, ¿cuáles son y cuáles son los objetos de los sentidos? Los sentidos, los conocemos todos, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, la vista, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetos de los sentidos? Para el olfato, el objeto va a ser el olor, los aromas. Para el oído, el objeto va a ser el sonido, para el gusto, el sabor, para el tacto, bueno, las formas, las texturas y para la vista también las formas. De todos estos, se dice que la lengua es la más difícil de controlar, ¿sí? Pero eso ya va para otro capítulo, para otra clase. Se puede hablar muchísimo acerca del control de la lengua. Bien, ahora vamos a seguir entonces con los sentidos. Estos sentidos, no es que son malos, ¿sí? Al contrario, los necesitamos, los usamos, son partes esenciales de nuestro cuerpo y si uno funciona mal, nos sentimos perdidos. Yo misma, tengo el sentido de mi vista, está un poco afectado, por eso yo necesito usar anteojos, ¿sí? Cuando nos duele el oído, nos sentimos muy mal, no nos podemos concentrar, cuando, no sé, hay personas que les cuesta, bueno, ahora uno de los síntomas, de hecho, del COVID-19, del coronavirus, es que las personas pierden el tacto y el olfato, perdón, el gusto y el olfato. Entonces, es algo muy difícil de sostener, ¿no? Muy difícil de entender cómo puedo perder mis sentidos, ¿no? Entonces, nos genera incomodidad, nos sentimos perdidos. Bien, a la vez, son instrumentos para satisfacer nuestros sentidos, ¿no? Perdón, son instrumentos para satisfacer nuestros deseos, ¿sí? Los sentidos son instrumentos para satisfacer nuestros deseos. Por ejemplo, a mí me gusta viajar, me gusta ir a ver el mar, meterme al mar, o ver una montaña, un río, me gusta disfrutar de los paisajes, me gusta comer comida rica, ¿sí? Que tenga condimentos, diferentes condimentos, diferentes texturas, me gusta escuchar diferentes canciones de bandas de música que me gustan, me gustan las flores, el aroma de un rico saumerio, o incluso el aroma del pan recién horneado, ¿a quién no le gusta el aroma del pan recién horneado o de una pizza? Bueno, también esto nos gusta como tocar algo suave, a mí me gusta, por ejemplo, sentir las olas del mar, ¿no? Entonces, vemos que van satisfaciendo nuestros sentidos, van satisfaciendo nuestros deseos los sentidos. Bien, entonces, aquí nos está diciendo que no se utilicen los sentidos, sino al contrario, se dice que se utilicen los sentidos con inteligencia y que se los controle, se los use a través del servicio devocional, el servicio a Krishna. Bien, ¿pero cómo? ¿Cómo utilizamos nuestros sentidos, cómo controlamos nuestros sentidos a través del servicio? Bueno, en el Bhagavad Gita se explica que es a través del Bhakti Yoga, ¿sí? Que así se purifican nuestros sentidos. Bueno, entonces, acá tenemos el ejemplo de Ambarish Maharaj en el capítulo, perdón, en este mismo capítulo, en el verso 61, acá se da el ejemplo de Ambarish Maharaj, que fue un rey devoto de Krishna y acá se lo describe, ¿no? Se describe sus actividades. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del señor Krishna, ocupó las palabras en describir la morada del señor, las manos en limpiar el templo del señor, los oídos en oír los pasatiempos del señor, los ojos en ver la forma del señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del señor, la lengua en saborear las hojas de tulas y ofrecidas a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al señor y los deseos en satisfacer los deseos del señor y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto mad para el señor bien, entonces acá vemos que es posible utilizar nuestros sentidos para servir a Krishna y entonces también en el Bhagavad Gita se hace en el upadeyambrita también que es el néctar de destrucción se hace esta diferencia de go dasas y go swamis go significa sentido y dasa sirviente entonces queremos ser go dasas o go swamis swamis significa amo controlador queremos ser go dasas o go swamis queremos ser sirviente de los sentidos o amo de los sentidos Krishna también a la vez es llamado de govinda que significa govinda bien go dijimos sentido y vinda aquel que da placer bien en el capítulo 1 volviendo para atrás en los versos que están unidos del 32 al 35 del capítulo 1 se describe a Krishna y se explica por qué Arjuna llama a Krishna de govinda y se explica el por qué acá dice Arjuna se ha dirigido al señor por el nombre de govinda acá es cuando Arjuna empieza a decirle que no quiere pelear entonces le va a ir dando diferentes motivos para no pelear y va a querer que Krishna satisfaga ese deseo de no pelear acá Arjuna le va a decir perdón en el significado Prabhupada lo explica dice Arjuna se ha dirigido al señor Krishna por el nombre de govinda porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos con el uso de esta significativa palabra Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que Arjuna le satisfaría los sentidos pero govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos sin embargo si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de govinda entonces los nuestros quedarán satisfechos automáticamente en el ámbito material todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción el señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan pero no en la medida en que ellas lo anhelen más cuando uno toma el camino opuesto es decir cuando uno trata de satisfacer los sentidos de govinda sin desear satisfacer los suyos propios entonces por la gracia de govinda todos los deseos de la entidad viviente quedan satisfechos entonces acá hay otra prueba de que si buscamos servir y satisfacer a Krishna nuestros sentidos van a quedar satisfechos entonces si servimos a Krishna por ejemplo ofreciendo flores y saumerios a una deidad o a una imagen de Krishna escuchar acerca de Krishna en clases estas clases de Bhagavad Gita de Shri Mat Bhagavatam si las leemos si las escuchamos escuchamos los pasatiempos las historias de Krishna si escuchamos el canto de sus santos nombres en los kirtans si saboreamos los alimentos que son ofrecidos primeros a Krishna si al mirar y al observar estar en presencia de la deidad de Krishna de las imágenes de Krishna ya estamos utilizando todos nuestros sentidos entonces en la práctica vemos que en la práctica los podemos ocupar si vemos que también Shila Prabhupada nos enseñó a cómo hacerlo personalmente y también con su ejemplo lo enseñó directamente cómo hacerlo él enseñó a sus discípulos sus primeros discípulos les enseñó a cómo cocinar para Krishna cómo cantar para Krishna cómo ofrecer todo a Krishna enseñó a cómo adorar la deidad de Krishna cómo desarrollar todas las actividades poniendo a Krishna en el centro y a Krishna como el objeto de la satisfacción entonces podemos en este aprovechando este aislamiento obligatorio podemos aprovechar ocupar nuestros sentidos para servir a Krishna en empaparnos de Krishna en como se dice Krishnaizarnos utilizar nuestro tiempo y nuestra energía para poder ocuparnos en el servicio a Krishna buscar satisfacerlo porque como ya vimos si satisfacemos los sentidos de Krishna nuestros sentidos van a estar satisfechos de manera de igual manera entonces vemos quería repasar lo último que decía Prabhupada en este verso que no es algo artificial bien que no es no es mediante algún esfuerzo humano sino sino solo manteniendo los ocupados en el servicio a Krishna no es que por nuestro propio esfuerzo vamos a controlarlos si no es que nos tenemos que ir a un bosque o tenemos que estar quietos o irnos a sentarnos abajo de un árbol y quedarnos quietos intentando meditar en la nada o en blanco no nos pide eso Krishna no es que el control de los sentidos es algo artificial y es algo que es externo solamente entonces por eso es que Arjuna le va a hacer todas estas preguntas para poder entender como una persona se vuelve un estita prajya cuáles son sus características y acá Krishna nos está diciendo que solamente en este sentido de cómo ocupar cómo camina cómo un estita prajya utiliza sus sentidos entonces ahí Krishna va a decir que es a través del servicio devocional a través de ocupar los sentidos en servicio ¿sí? cómo ocupar los sentidos podemos usar ahí estamos usando nuestra inteligencia ¿sí? de cómo utilizamos incluso nuestra mente para servir a Krishna en qué pensamos ¿no? qué pensamos qué decimos qué hacemos qué hablamos cómo respondemos ¿sí? cómo cómo nos sentimos afectados o cómo sí cómo nos afectan o cómo es afectada nuestra inteligencia nuestras palabras por el afecto la ira la neutralidad de otras personas y cómo vamos respondiendo cómo son nuestros deseos cuáles son nuestros deseos ¿sí? cuán purificada está nuestra mente ¿cómo es nuestra mente cuando nuestros sentidos están abstraídos cuando estamos controlando nuestros sentidos entonces todas estas preguntas nos ayudan también a hacer un autoanálisis de cómo cómo es nuestra mente cómo qué hacemos para utilizar para usar esos sentidos o para ocupar nuestros sentidos ¿no? en general ¿no? y si los ocupamos para servir a Krishna o para servir a los devotos de Krishna ¿no? este fin de semana participé de un un retiro para Vaisnavis para devotas que fueron con diferentes cuatro conferencias de diferentes devotas las cuales tres devotas eran discípulas de Pravapad las cuales ellas compartían sus realizaciones ¿no? como su entendimiento y vemos una de ellas dijo que lo que más quiere Krishna es que sirvamos a sus devotos ¿no? entonces otra forma de ocupar nuestros sentidos es sirviendo a sus devotos ¿cómo servimos a los devotos de Krishna? sirviéndolos escuchándolos haciéndoles preguntas manteniéndonos en nuestro servicio de cantar Hare Krishna todos los días leer hacer algún servicio directo para nuestra comunidad escuchar ¿no? el otro día leí algo muy lindo que me gustó mucho que es el nuevo abrazo en este periodo de aislamiento de cuarentena el nuevo abrazo es escuchar o sea que no nos podemos ver personalmente ¿no? el nuevo esta nueva forma de abrazar y de mostrar cariño hacia las personas que queremos es escucharnos ¿no? videollamadas mensajes audios ¿no? entonces también podemos escuchar a nuestros amigos hacer las preguntas preguntarles cómo están a veces es leer juntos cantar juntos también esa es una forma de compartir y de escucharnos de alentarnos de animarnos de inspirarnos y a la vez estamos ocupando nuestros sentidos en servir a Krishna y servir a otros devotos entonces esa es mi reflexión sobre este verso que me gustó mucho me hizo también pensar sobre cómo yo controlo o cómo yo ocupo más que control cómo ocupo mis sentidos si busco cuando cocino yo vivo sola entonces tengo que cocinar y lavar y mantener mi casa limpia y ordenada entonces busco comprar alimentos que sé que a Krishna le van a gustar busco ofrecerlos con la mejor conciencia posible a veces tengo una mejor conciencia a veces no tanto de todos modos ofrezco los alimentos trato de levantarme lo más temprano que puedo para cantar Hare Krishna con Nishapamala trato de leer todos los días el Shri Mat Bhagavatam o el Bhagavad Gita compartir mi entendimiento compartir lo que lo que yo entiendo sobre lo que voy leyendo hago preguntas le escribo a mi maestro espiritual le pregunto si hay cosas que no entiendo comparto con otros amigos voy buscando también ayuda para inspirarme porque la inspiración viene de afuera pero también la tengo que buscar para que venga entonces si necesito ayuda para ocupar mis sentidos en servir a Krishna en servir a Krishna en pensar en Krishna en hablar sobre Krishna para eso están los devotos las devotas para recordarme cuál es la meta final recordar a Krishna y nunca olvidarlo ese es el objetivo de todas nuestras prácticas recordar a Krishna y nunca olvidarlo bueno hasta acá es mi clase lo que yo preparé para hoy bueno si hay alguna pregunta algún comentario algo que quieran agregar si lo quieren escribir en los comentarios yo lo leo si quieren dejar alguna pregunta intentaré responderla puede ser una pregunta algún comentario algo que quieran agregar muchas gracias muchas gracias por los saludos que están escribiendo bueno bueno entonces mañana se va a continuar con el verso 69 y esta semana ya se va a terminar con este capítulo que es todo un logro terminar todo el capítulo 2 en este en este periodo de cuarentena así que agradezco mucho a Pravuchitrak que me ha invitado a compartir este verso con ustedes y los invito a seguir escuchando estas clases que son dadas por muchos devotos que tienen mucha experiencia así que no se las pierdan son lunes martes jueves y viernes a las 5 y media de la tarde hora de Buenos Aires Argentina los sábados se hace un resumen de todos los versos que se leyeron durante la semana todos los domingos a las 5 de la tarde también hay una clase sobre Vaga Valguita con diferentes oradores muy especialmente invitados para cada domingo y el día 3 de agosto vamos a tener una programación muy especial porque es el día de la aparición del hermano de Krishna que es Balaram así que vamos a tener una programación muy especial con canto de Hare Krishna vamos a tener una clase muy especial vamos a tener bueno el Darshan de las diferentes de nuestras deidades así que no se lo pierdan vamos a estar anunciándolo en nuestro Facebook así que bueno eso es todo por hoy que estén muy bien que tengan un lindo día que terminen que tengan una linda semana Hare Krishna Shila Prabhupada Ki Jai